El director, Manuel de los empresarios, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones sindicales que hoy están presentes, señores empresarios, representantes de los empresarios, señores funcionarios de la Secretaría del Trabajo, compañeras y compañeros todos. En verdad es un gran honor para la organización que represento, la Confederación de Trabajadores de México, y por mí en lo particular estar aquí en este importantísimo lugar, a donde los trabajadores siempre hemos buscado aprender cosas, los que llevamos muchos años viniendo a estos eventos, nos hemos llevado ideas, hemos compartido con gente de los más distintos países, hemos socializado con los distintos sindicatos de nuestro país también, y esta es una gran oportunidad que reconozco el esfuerzo del señor secretario para reunir esta misión. Decía el secretario que dos británicos, uno lo había formado y otro va a llevarlo a 100 años a la UIT. Había otro británico que decía, le preguntaban qué es la política y decía la economía, y era Winston Churchill. Eso sigue siendo, la política es de economía, si hay buena política hay buena economía. Y cuando el señor secretario se refiere a la productividad, al respeto a las y los trabajadores, a la democracia y la productividad, al diálogo que se tiene que llevar a cabo antes de tomar una decisión sobre los proyectos que hay, sobre la reforma. Para nosotros es fundamental que podamos platicar, desde luego que siempre el diálogo y no el enfrentamiento. Los números que da el señor secretario en relación a las huelgas o a las no huelgas no son resultado de un grupo de trabajadores o de un sindicato. Es un esfuerzo de todos. Yo creo que en los últimos años la sensibilidad ha cambiado en quienes nos dedicamos a esto del sindicalismo y somos mucho más receptivos a lo que está pasando en el mundo. En México tenemos una economía globalizada que no pedimos, pero no nos pidió permiso para llegar y se quedó y se va a quedar. El mundo está así. No somos una isla, tenemos que seguir. Y hemos caminado adecuadamente. Yo siento que hemos caminado adecuadamente. La productividad democratizada nos toma mucho tiempo personal y de organizaciones estar haciendo análisis, estudios con una comisión nacional que se formó y que nos ha llevado ya a firmar algunos acuerdos. Yo creo, y hago votos porque así sea, la CTM hace votos porque así sea, que estamos en el tripartismo con el diálogo social, con el análisis de las cuestiones que ha mandado el señor presidente a la Cámara de Senadores. y yo creo que si seguimos platicando, si tenemos diálogo, si nos normamos por esta centenaria o casi centenaria organización en algunas cosas, porque no se puede hacer un traje para México a la medida de todos los demás países. Entonces, tenemos distintas economías, distintas idiosincrasias, pero los puntos esenciales creo que se están tocando en el gobierno del presidente Peña Nieto. y nuestra central está lista para los retos. Nadie nos dijo que dedicarse a esto o era un colegio de monjas. Esto es de retos y los retos, pues hay que enfrentarlos. Algunos estamos desde que éramos jóvenes metidos en esto. Mi experiencia fue como nueve años de trabajador sindicalizado de grillo porque me despedían de las empresas y era yo grillo. Y ahora, cuando hace cinco meses estoy como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México pues lo disfruto mucho y me da mucho gusto dialogar con todas las organizaciones sindicales como lo hemos venido haciendo en los distintos eventos a donde nos encontramos. La CTM agradece mucho al señor Ryder su anfitrionía al secretario por esta misión y extiende la mano a todos empresarios sindicatos funcionarios para que sigamos haciendo cosas por nuestro país que sin cuestiones mezquinas pero sí defendiendo lo justo vayamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.